Y esta tarde se registró un fuerte accidente, muy lamentable. Esto fue en el sur de la Ciudad de México, y es que un autobús que presuntamente se quedó sin frenos chocó contra una camioneta y luego se estrelló en un poste. Lamentablemente, dos personas murieron en el lugar y varios resultaron lesionados. El percance ocurrió sobre la calle Monte de los Cruces, en la colonia La Pila. Una videocámara registró el momento justo del accidente. Se observa al camión circular a alta velocidad, ahí lo puede apreciar, y repentinamente impacta, vean nada más, a la vagoneta por detrás hasta hacer que se estrelle en una casa. Luego el camión sigue de frente y choca contra un poste, ahí lo volvemos a ver, choca contra un poste de alumbrado. No, 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 lamentable. Vecinos de Coajimalpa aseguran que esta es una zona de constantes accidentes. Piden apoyo a las autoridades para evitar otra desgracia como esta, que desgraciadamente sucedió la tarde de este domingo. Y que bajan también, como si fueran autopista aquí. Nosotros desde cuando estamos solicitando un tope aquí, porque los motociclistas también bajan a todo lo que da. Y es zona urbana, que niños que van a la escuela y luego no tienen por dónde pasar, porque las banquetas ocupadas también, y por dónde transita uno. Y es un grave peligro. Y vamos en vivo hasta la zona del accidente con Ruth Barrios Fuentes, reportera de NMás, quien tiene el reporte completo. Ruth, te escuchamos, regresamos contigo. Y qué tanto ha avanzado este problema. Adelante, por favor. Mirna, buenas tardes. Hace unos momentos se han retirado ya los peritos de la Fiscalía de Justicia Capitalina, después de hacer estas diligencias. También ya hicieron el levantamiento de los cuerpos de las dos personas, que lamentablemente murieron en este lugar, después de este choque aparatoso, que aquí a través de la señal de Foro NMás, les documentamos nuestros compañeros Alex Carmona, Martín Morales, que, bueno, pudieron grabar también parte de lo que estaba ocurriendo en este lugar. La zona sigue acordonada, aunque ya se han retirado los servicios de emergencia, solo están esperando a que llegue la grúa para retirar ambas unidades. Una de las víctimas, Mirna, tenía 15 años, una jovencita, que lo que nos han señalado, ella iba caminando por aquí, cuando lamentablemente es arrollada por la vagoneta. Ya corresponderá a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México fincar las responsabilidades. El conductor de este camión, de la Ruta 4, de 20 años, lo que señala es que, pues, se le van los frenos, se queda sin frenos, y lamentablemente termina chocando con la vagoneta, y después contra este poste, que prácticamente salvó de una nueva tragedia. Ya murieron dos personas, pero aquí, en esta calle Monte de las Cruces, bueno, todos los días están aquí algunos pequeños jugando fútbol, la gente, pues, camina por esta vialidad, así que, bueno, pues, lamentable, lamentable lo que ocurrió esta tarde, ya esperaremos también las sanciones por parte de la CEMOVI. La información que tenemos hasta ahora. Sí, por supuesto, y la identidad de las víctimas. Muchas gracias, Ruth. Gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.